hola bienvenides a mate news ya oficialmente en el periodo más lisérgico que probablemente nos toque atravesar como juventud si es que todavía nos cabe yo sigo con un hilo de voz de todas formas estoy acá gracias a ustedes gracias yo por estar todos acá vamos ya mismo con las noticias se viven en estos momentos frenéticas negociaciones entre la casta y la capa para definir el gabinete del futuro gobierno el principal eje es si va o no a economía el ex ministro de finanzas y ex presidente del banco central en el periodo macrista luís toto caputo al momento de grabar este noticiero todavía no había definiciones pero ojo que si sigue ahí fuerte la idea de dinamitar el banco central luís puede ser de gran ayuda para que haga caput ya nos despedimos acá listo terminó el noticiero con el rumor en ascenso y varios comentarios elogiosos de mi ley sobre caputo que se opone a la dolarización emilio ocampo su líder económico espiritual y autor del proyecto de dolarización renunció a su puesto en el banco central de hecho parece que mauricio meteo quinta a los 90 minutos y hay varios puestos en duda carolina píparo iba a ser la responsable de ansés hasta hoy mismo de hecho había tuiteado que ya tenía planificada una reunión con fernanda raberta para organizar la transición pero hoy a la tarde la jubilaron y el responsable de ansés será osvaldo giordano ex ministro de economía de schiaretti a las cuasi certezas se suma patricia bulrich como ministra de seguridad que había dicho que no le interesaba pero parece que encontró ahí una filosofía muy interesante y pederico sturzenegger que iría a un nuevo ministerio ya no serían ocho sino nueve el ministerio de modernización así que ya tenemos caputo bulrich sturzenegger si esto sigue así en tres meses vuelven hasta marcos peña y el rabino berkman a la columna de dudas mandamos a sandra petovello que fue la primera ministra confirmada por mi ley antes de ganar e iba a ser la encargada de capital humano o el ministerio del descarte que tendrá dentro educación salud trabajo y desarrollo social así que con esta cantidad de entradas y salidas el gabinete de mi ley ya es una comedia de portazos vamos con los confirmados hasta hoy nicolás pose ex aeropuertos argentina 2000 jefe de gabinete guillermo francos ex diputado del frente de caballo colaborador del gobierno de menem y representante argentino ante el bid en la gestión de alberto fernández será ministro del interior que no sorprenda que la foto haya que sacársela haciendo el tradicional gesto de mi ley al ministerio de justicia irá mariano cuño y barona famoso abogado de la televisión de los años 90 que defendió a guillermo cópola a los cuñados de menem por narcotráfico y además estuvo preso un mes por encubrimiento de la causa amia o sea es básicamente como poner a eduardo feinman a cargo del ministerio de mujeres chicos este chiste ya lo hicimos puede ser puede ser de hecho hoy el futuro ministro estuvo reunido con los ministros de la corte suprema según declararon desde el tribunal fue el mismo quien les pidió la reunión al salir con el y barona dijo que lo que quiere es una corte y una justicia independientes básicamente lo que dicen todos al asumir otra de las confirmadas es diana mondino en el ministerio de relaciones exteriores la mujer que trató a los gays como piojosos en línea con carlos rodríguez el asesor de mi ley que ayer en una entrevista con novarecio dijo que si ve a dos hombres besándose le da dolor de barriga pero si son dos mujeres le encanta marcha directo al ministerio de youporn el último confirmado es guillermo ferraro que sería ministro de infraestructura y que ayer dijo que no ve la utilidad del gasoducto porque todos pagamos impuestos pero nadie lo usa o sea por ahí hay que ir al gasoducto in situ hacer competencia de equilibrio sobre los tubos o usar los mismos como red de volei para jugar y así amortizar de verdad la inversión y hablando del tema también está confirmado que quien conducirá ipf será horacio marín el presidente de exploración y producción de la petrolera de techint o sea objetivamente le estamos regalando ipf a techint ellos se quedan con ipf y nosotros sin techint dónde vivir y hablando de ipf en el marco del juicio por la expropiación en el que supuestamente debíamos pagar 16 mil millones de dólares al fondo barford ahora la jueza neoyorgina loretta presca dice que al final no que con unos activos como garantía se conforma quizás mi ley le mandó unas flores a la oficina cuando terminó la campaña y la hablando sobre el tema dolarización mi ley ya confirmó que hasta que no se resuelva el tema de las lelix no podrá realizarse ni dolarizar ni abrir el cepo porque nos conduciría a una hiperinflación el principal problema son los intereses de la deuda de las lelix que el banco central tiene que pagarles a los bancos y que espera poder resolverlo como siempre endeudándose en dólares aproximadamente en 27 mil millones así que no desesperar que este desendeudamiento va a estar largo pachorizo a todo esto nuestro nuevo presidente creó una cuenta de twitter que se llama oficina del presidente electo en la que repasa sus actividades diarias a través de distintos comunicados y que continúa por supuesto con una tradición estadounidense como así también lo es terminar los discursos diciendo dios bendiga a la argentina o cagarse a tiros en el supermercado la oficina emite comunicados con información sobre lo que hizo durante el día javier milay comunicados que contienen algunos errores ortográficos y no sólo de esos de hecho para referirse a la comunicación con el ministro de relaciones exteriores de gran bretaña en vez de poner david cameron su nombre pusieron james cameron que es el director de titanic te agarra el comunicado la can y te escribe otro seminario milay todavía ni siquiera asumió pero ya avisó que va a privatizar ypf trenes argentinos los medios públicos aerolíneas argentinas y aiza y todo esto sin decir agua va además milay dijo que el estado va a pagar la deuda con ajuste en las partidas de obra pública y que las obras públicas que sean empezadas serán licitadas para que las termine el sector privado y que si nadie la quiere hacer significa que no tenían sentido no sabíamos que mi ley fuera admirador de sartre el titular de la cámara argentina de la construcción gustavo weiss aseguró que tras los anuncios de mi ley ya hay telegramas de despido en empresas ligadas a la obra pública y agregó que de concretarse el plan habrá un crack muy importante de la economía al paralizar 3.500 obras en ejecución con fondos nacionales y que trescientas mil personas pasarían a la calle que se pare toda la obra pública eso es lo triste pero espera que se pare si se para la obra pública veníte acá lo rompemos juntos mi ley mirame si se para toda la obra pública veníte acá conmigo vamos con todo no va a haber obra pública no vamos a ir un sistema de iniciativa privada chilena entonces le buscará la forma el que hace el proyecto no hay plata sea donde sea no hay plata no hay plata alejandro no hay plata si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la por su parte los gobernadores de juntos por el cambio emitieron un comunicado en el que le dicen a mi ley que esperan ser consultados sobre decisiones como el freno a la obra pública ya que afectan la gobernabilidad en sus provincias desde acá les recomendamos que esperen sentados que nadie está para sumar dolores de espalda y que ya que estaban le manguearon una compensación por los fondos que dejaron de recibir con la reforma del impuesto a las ganancias promovida por masa que más que un mangueo fue una apretada porque cerraron diciendo que los bloques legislativos de juntos por el cambio serán determinantes en la próxima gestión nacional te digo no sé de quién aprendieron a manguear así acerca de los trenes dijo que cuando estaban en manos privadas teníamos los mejores ferrocarriles del mundo bueno clonar a tu perro muerto vaya y pase ahora el nivel de negación para sostener que los trenes estaban mejor en manos privadas realmente amerita una interconsulta algo parecido dijo sobre aiza aseguró que cuando era aguas argentinas funcionaba muy bien algo que viniendo de un tipo que no se baña debe ser que habría la canilla una vez por semana y le parecía un milagro cuestión que malena galmarini titular de aiza le respondió que mientras aguas argentinas sólo extendió las redes a los barrios donde podían pagar aiza en cuatro años incluyó a un millón 500 mil vecinos en la red de agua y un millón 600 mil más en la red de cloacas por otro lado en una entrevista con telefe noticias mi ley dejó entrever que podrían no pagarse el aguinaldo de los empleados públicos ante lo que el secretario general de ate rodolfo aguiar respondió que la motosierra de mi ley empieza por el aguinaldo y no por la casta aunque después en a dos toses dijo que su premisa es que a la gente no se la toca así que el ajuste caerá sobre los gastos que hace la política que como bien sabemos no caen sobre la gente sino sobre los androides como ya es tradición en nuestro país después de una nueva jornada de elecciones los precios llegaron con remarcaciones de arriba de un 50 por ciento pasaron los supermercadistas y dijeron que las alimenticias estaban yendo un poco de mambo no en serio incluso sacaron un comunicado de denuncia también avisaron que en defensa de los bolsillos de sus clientes no recibirán productos con precios que excedan los límites de aumentos establecidos por la secretaría de comercio y que sólo pueden dar previsibilidad a los precios hasta el 10 de diciembre qué suerte que seas tan buena alfredo coto además desde el martes están en conversaciones con la secretaría de comercio para garantizar el abastecimiento y evitar aumentos desmedidos en este sentido matías tombolini que dirige la secretaría de comercio convocó a los directivos de las principales cadenas de supermercados y mayoristas para negociar aumentos de hasta un 12 por ciento con proveedores en dos tramos uno en los próximos días y otro a principios de diciembre esperemos que apuren la venta de órganos para esa fecha porque si no no sé cómo vamos a hacer para comprar un paquete de fideos por último hoy se oficializó el aumento del dólar tarjeta que pasó de 748 a 954 pesos este dólar impacta en los gastos hechos con tarjeta de crédito y débito en el extranjero desde pasajes y vuelos hasta suscripciones a plataformas de streaming pero bueno saben que se cobra en pesos la suscripción amate alguien dijo suscripción amate sí y a eso vengo a convocarlos y a convocarlas la verdad que hemos pasado una jornada electoral triste pero que fue muy lindo pasarla juntos pueden ver ya en nuestras redes un montón de fotos de imágenes un montón de gente nos ayudó hicimos una transmisión muy linda sencilla en nuestros parámetros pero que creo que ayudó a los que estaban ahí a los que estaban mirando del otro lado y también al equipo de mate mismo también con equipo ampliado la idea es seguir seguir haciendo estas cosas las que quedan por delante este año y lo que venga el año que viene que de mínima va a ser muy divertido va a ser trágico pero también muy divertido estoy segura de que van a querer atravesarlo con nosotras así que invitarlos oficialmente a suscribirse amate hacer una suscripción mensual un aporte mensual que es lo que nos permite tener una planificación para nuestras vidas para nuestro trabajo para nuestros ingresos en somos mate puntuar y si tienen una suscripción ancestral la disparada de precios ya saben de qué se trata nosotras hasta ahora no hicimos ningún aumento compulsivo no le subimos a nadie sin consultarle pero es muy importante que ustedes si consultados den su consentimiento nos manden un mail nos escriban por algún lado para decirnos quiero subir mi suscripción y llevarla a tanto para que así podamos de a poquito ir equiparando algo de esta escalada de precios les parece bien a mí me parece bárbara la idea no les voy a mentir me parece bárbara ya saben somos mate puntuar la cgt tuvo hoy su primera reunión tras el triunfo de mi ley y acordaron estar atentos ante las primeras medidas de gobierno y aseguraron que si llegan a avanzar sobre los derechos de los sindicalistas le van a pudrir la calle a lo que mi ley contestó que si se pudre por algún motivo bueno problema de los que viven en esa calle arreglarlo y solucionarlo que el estado solamente está para meter gente del pro en el gobierno si bien comunicaron que están atentos a que de un día para el otro mi ley quite derechos como el aguinaldo las paritarias o el salario mínimo dijeron que no se van a apresurar y lo van a dejar gobernar al menos un par de días recordemos que el presidente electo dijo que el cáncer del país es el artículo 14 bis de la constitución el que te da vacaciones bueno si te vas de vacaciones y tomas sol sin protector ahí tiene un punto elegante forma de mauricio de decir que todos los que protesten de acá en más son unos subhumanos que merecen ser cagados a espadazos a esta deshumanización se sumó guadalupe vázquez que la nación más difundió presuntos sueldos de trabajadores del sistema de medios públicos mezcló cosas del convenio colectivo de tele con trabajadores de la radio y así ya va acumulando consensos para la privatización triple de lo que paga el mercado del sector privado bueno radio nacional tiene 50 repetidoras tiene las 13 fm rock clásica y folclore te repito ninguna tiene publicidad solo publicidad estatal y mira los sueldos el promedio arranca en 500 mil pesos a todo esto cristina recibió ayer a victoria villarruel en el senado para la famosa transición una reunión en la que no hubo fotos pero sí seguramente silencios incómodos y miradas asesinas como cuando vas a buscar tus cosas a lo de tu expareja y alberto alberto reapareció en una entrevista con el observador de uruguay y dijo entre otras cosas que no se siente responsable de la derrota del domingo y que nunca fue un títer de cristina sino que él tomó todas las decisiones nada como la primera fase de un duelo la negación finalmente a ser joe biden le pegó el tubazo a mi ley para felicitarlo por el triunfo y le ofreció ayuda para salir de la crisis hey javier do you want some more deuda pero le confirmó que no vendrá a la asunción porque va a estar de viaje en el diálogo mi ley reafirmó su intención de mover la embajada argentina de tel aviv a jerusalén como hizo donald trump que dicho sea de paso después de felicitarlo públicamente dijo que iba a venir a visitarlo aunque no aclaró cuándo también agradeció en un tuit todas las demás felicitaciones de un saque al papa y los directores del fmi y a la oea a mandatarios de ecuador francia chile italia israel armenia hungría uruguay india el salvador panamá perú armenia paraguay costa rica y ucrania selensky hasta confirmó su participación en la asunción después de una conversación en la que según reportó la libertad avanza además de charlar sobre sus perros acordaron organizar una cumbre latinoamericana ucrania liderada por argentina para 2024 una bomba mientras tanto jair bolsonaro prepara un dream team de al menos 20 personas para venir a la asunción y está con el tema también de organizar una reunión entre javier y el capitán del ejército brasileño para el día anterior a la ceremonia y ya trascendió el menú del meeting ensalada de piña y granada israel y jamás llegaron a un acuerdo de pausa humanitaria que consiste en una suspensión de los enfrentamientos de al menos cuatro días en la franja de gaza para realizar el intercambio de 50 secuestrados por jamás a cambio de 150 presos palestinos de israel y después nos quejamos de nuestro tipo de cambio el gobierno de israel sostuvo que si jamás libera más rehenes la pauta podría prolongarse en el mundo se celebró la tregua articulada por catar en colaboración con eeuu reino unido y egipto que podría ser precursora de nuevas pausas humanitarias o incluso de un tratado de paz más duradero aunque los palestinos no son tan optimistas sobre esta opción al día de la fecha se reportaron al menos 1200 muertos israelíes y 240 rehenes a manos de jamás del lado palestino se contabilizan al menos 14.500 fallecidos y 6.800 desaparecidos en manos del estado de israel que continúa con los bombardeos hasta el último minuto antes de la tregua además en plena crisis del sistema de salud de gaza con 26 de los 15 hospitales y 52 de los 72 centros de atención primaria cerrados por los bombardeos el gobierno de israel detuvo a mohamed abu salmilla el director del hospital más importante de gaza al chifa por potencial encubrimiento de líderes de jamás que tendrían base en el hospital vamos con las últimas hoy sin mate porque no no me da no me da la gola argentina le ganó a brasil 1 a 0 de visitante es la primera vez en la historia que ese país pierde de local en las eliminatorias para el mundial pero antes hubo represión de parte de la policía a la hinchada argentina y se lo vio al mismísimo dibu martínez defendiendo a los hinchas de los palazos de la policía ojalá si continúa el bodevil de entradas y salidas de los ministerios dibu se agarre el de seguridad por otro lado hace unos días circuló una fake news sobre el bastón presidencial que sería un león agarrando la pieza agarrando el mismo bastón finalmente el orfebre adrián payarols aseguró que el bastón será el mismo de siempre pero que si habría un leoncito chiquito así chiquito en la punta una perfecta metáfora de la deriva política de mi ley por último casi por unanimidad los clubes de la afa votaron en contra de la privatización del fútbol argentino más conocida como la implementación de las sociedades anónimas argentinas o sad una triste noticia para javier mi ley de políglota varios anuncios primero recordarles que se suscriban al canal viejo dale que así llegamos a 50.000 de una vez segunda cosa mañana no hay mate live no hay mate live porque bueno hicimos la transmisión el domingo trabajamos el lunes que era feriado a mí realmente ya no me queda voz tengo varios compromisos todavía que afrontar precisamente con la voz así que mañana no hay mate live pero si el sábado hay pasados de rosca episodio final terminamos el podcast que bueno hicimos en este camino a las elecciones fue un gran orgullo poder hacer un producto más aquí en mate para cubrir estas elecciones así que el sábado último episodio por ahora de pasados de rosca en spotify y por supuesto que el lunes como cada semana nos vemos aquí para hacer mate news el beso a dora a agus a viole a santi afaco que son realmente unos capos soy ivana german y lo dicho hasta el lunes chao y y y y y y y y y